Ah, sí, sí. Ya está chequeado. Hace 30 años que ha chequeado. Sí, por favor. Bien, seguimos con Leonardo, aunque pensaba dar mucho menos de él, no porque no lo valga, valga más, bueno, ese es un gusto personal, vale un valor. Siempre lo obsesionó el vuelo de los pájaros. Él justamente va a decir, en un momento dado, que esto desde niño le ocurría, quizás, porque cuando, estando en la cuna, cuna, cuando estando en la cuna, entró por una ventana un milano, pájaro, un milano, y se apoyó sobre la cuna y le introdujo en la boca parte del ala. Esto, claro, estudiado por algunos psicólogos y demás, dicen, ¿cómo puede ser que una persona de la extraordinaria lucidez de Leonardo no haya podido discriminar entre un recuerdo y, por otra parte, la deformación casi de una alucinación, ¿no? De manera tal, entonces, que acá tenemos otra de las contradicciones. En este caso, fíjense ustedes cómo, a partir de los pájaros, escribiendo, por supuesto, al revés, va a generar lo que, de haber sido llevado a cabo, era el aparejo del helicóptero. Aquí tienen el dibujo, aquí tienen ustedes la forma, con todo un sistema de oleas y engranajes, y, escrito, por supuesto, al revés también, nos está diciendo cómo se hace, etcétera, etcétera. Por otra parte, yo les conté que hay un museo en Milán donde están hechas las maquetas y son de perfecta utilización, ¿eh? Están al lado de los dibujos. Fíjense que como estaba sobradito de tiempo, acá inventa la bicicleta. ¿Está bien? Acá una rueda más alta, otra más baja. En un momento dado, él... ...se va a ir de Florencia. ¿Por qué? Porque resulta que es una falsa acusación, no es ni esa acusación, es una... ...un chisme, que era tenido relaciones homosexuales con un Medici. Leonardo lo era, pero, por otra parte, acá tienen otra contradicción importante. Una persona que trabaja toda su vida con los cuerpos, ya sabemos cómo, dice, en ese momento, cualquiera que mínimamente me conozca, sabe que siento tal repulsión por la especie humana y por el cuerpo, que si por mí fuera, ya no existirían. Entonces, en un momento dado, el municipio de Florencia le pide disculpas porque realmente se ha comprobado que era para difamar al Medici, que siempre estaban en el gobierno, y de esa manera poder de alguna manera debilitarlo. Pero Leonardo dice, no, no, yo les dije que no, y no me creyeron. y va a empezar a buscar a qué lugar puede ir de Italia, a qué lugar se puede ir, a qué lugares, a qué lugares, a qué lugares, a qué lugares, a qué lugares afecto a las artes como Florencia. Y una de las tentativas es Milán. En Milán está Ludovico el Moro. Ludovico el Moro, Ludovico es Forza, se lo llamaba el Moro porque tenía una tese trina, es un individuo de armas tomar, de armas tomar realmente. Incluso tiene encerrado a su sobrino, Jean Galerzo es Forza, que es al que le correspondía más directamente heredar el ducado. Y hay, allí está, por ejemplo, en ese momento, Bramante, que ya lo veremos, ya lo vimos, ¿no es cierto, Bramante? Perdón. Les cito la carta. Mio señor Ludovico, sé todo lo que hay que saber acerca de las plantas, de su poder de matar y de su poder de sanar. Soy ingeniero hidráulico y puedo desviar el curso del agua para limpiar los canales. He inventado un escenario giratorio para que los personajes puedan cambiar de traje sin bajar. Puedo escribir la obra si quieres, puedo tocar un instrumento que he inventado, que es una especie de laúd con cuerdas de plata. Inventó el órgano. Que es una especie de laúd con cuerdas de plata. Puedo hacer la escenografía, puedo hacer los trajes, sé todo lo que hay que saber sobre agronomía, sobre anatomía y si todo esto, además de ser ingeniero militar, que he generado carros de asalto nunca vistos hasta ahora y cómo subir murallas con un despliegue de escaleras como no se ha hecho hasta acá. Si todo esto no te alcanza, también pinto. Vienen como poner a lo último. Bien, es aceptado. Se va a quedar 20 años en Milán. Y ahí tenemos esta obra maestra. La Virgen de las Rocas en la que ha generado, porque tiene un conocimiento geológico extraordinario, la representación exacta de rocas y además un paisaje en el fondo en el que nos da la perspectiva la perspectiva atmosférica, poniendo con colores ocres y contornos bien definidos lo que quiere figurar más cerca, tiñendo de azulino y desdibujando contornos lo que quiere figurar a la distancia. Además, por toda esta formación parece que se tratara del origen de los tiempos, como si fuera un momento de la creación. Sin embargo, aquí aparece María con Juan el Bautista, el niño Jesús y un ángel que le señala. Acá está el tema. Acá está el tema. El esfumato en los rostros y la iluminación ha sido rompedero de cabeza incluso para especialistas cinematográficos y en fotografía, porque acá da una luz prácticamente amarilla cuando no puede provenir de ese cielo y cuando tampoco de ese fondo. Y, además, fíjense ustedes cómo ella está vestida con un manto azul, tiene un, en el regazo, una tela amarilla, acá hay verde y hay un rojo-naranja. Jesús, con un cuerpo de niño que habla de un conocimiento anatómico también de los bebés muy grande, es muy difícil pintar chicos. Así. Está bendiciendo a Juan el Bautista. Acá aparece como una especie de foso de agua rodeado por plantas a las que por otra parte ya sabemos que él conoce desde el punto de vista de la botánica. ¿De la qué? Botánica. De la botánica, muy bien. Incluso les ha puesto nombre, ha clasificado muchas especies que estaban sin clasificar. Vamos a acercarnos y van a ver ustedes qué es lo que desvela a los iluminadores actuales. Miren la iluminación de este rostro. Acá impacta una luz amarillenta haciendo que el contorno del cabello sobre un fondo ocre esté pincelado por él con amarillo. Acá hay una mezcla de aflicción y de tristeza muy notable. No tiene corona, no tiene aureola. Es un tipo de María completamente distinta a la que hemos visto en la anunciación. Está aquejada por la melancolía y la pena. Mira a Juan el Bautista sabiendo que también Juan el Bautista va a ser mártir. Aquí tenemos a Jesús bendiciendo a Juan el Bautista. Fíjense ustedes el cuerpo, la representación de la carne, de los rollitos, esa boquita con el labio adelantado. incluso Leonardo tiene tanta prensa que en obras de ficción como el código Da Vinci poner solamente Da Vinci ya vendió un montón. y acá este Dan Brown dice que este no es Jesús sino que es este que está acá Juan el Bautista porque la madre tiene la mano sobre él con un gesto totalmente amenazante que no corresponde con el juego de miradas entre madre e hijo que ella lo tiene con Juan y por otra parte con la actitud amenazante que no corresponde a la melancolía enorme de la cara. Pero ¿y entonces qué pasa con esto? Además el otro bebé es más grande y Juan tenía seis meses más que Jesús de manera tal que es un enroque muy hábil pero que junto con la idea de que María Magdalena está dentro de la última cena también se la puede discutir de ese mismo libro ¿no? Fijen ustedes ves como esa mano está tensa acá y por otra parte el claro oscuro aplicado en la palma la sombra y la luz aquí arriba nos da incluso la ilusión óptica de que podemos poner la mano por nuestra por debajo un manejo de la perspectiva atmosférica de la tridimensionalidad geométrica el ángel sostiene al niño por temor a que se caiga en esa hondonada el ángel por otro lado es un recuerdo del Leonardo adolescente ya no es ningún adolescente que tiene 30 años miren ustedes como el dedo crece 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 sino que él tiene un conocimiento científico de ellas y aquí Leonardo nos está dando como le place mucho juegos de palabras él era capaz de ponerse a rimar inmediatamente una enorme cantidad de versos en el momento el momento diciéndole a una persona cualquiera que le tirara una palabra y él empezaba y esta mujer esta muchacha tiene 19 años acá es amante de Ludovico el Moro y su nombre es Cecilia Galerani Galerani ahora con Leonardo se llevan muy bien porque ella es de una agudeza intelectual que a Leonardo le atrae entonces por ejemplo está Cecilia Galerani en una esquina y aparece Leonardo en la otra y Leonardo le tira una palabra y ella le contesta con una rima y a su vez Leonardo le contesta a esa con otra y acá podemos observar otro elemento muy importante que son los juegos de palabras y las deformaciones esa mano gigantesca si Leonardo maneja desde hace 20 años la anatomía de las manos y ya lo sabemos es porque quiere poner el acento claramente acá algunos dicen que es un armiño no es un hurón un depredador es el animal que además caza a las ratas es de un tamaño como una rata grande y en la que se dice Galé Galé el apellido de eso es Galerani Galé Galerani es decir que Leonardo a pesar de que la estima intelectualmente está diciendo yo también es una depredadora lo va a hacer muchas veces estos juegos de palabras aquí por otro lado esta abertura que me ven acá en la ropa no es nada accidental ven los moñitos colgando esos moñitos acá están atados y esta es una manga acuchillada que suele estar unida el haberla abierto de esta forma está indicando su condición de no doncella y además de amante otro elemento a tener en cuenta es como con esta cinta negra que como si entrecieron los ojos las van a ver absolutamente recta le ayuda a generar la redondez de la frente lo mismo que el collar observen aquí esta parte es tul ven como esta puntillita con el tul se lo pasaban todo por acá y por aquí abajo Cecilia Galerani bravo Cecilia acá con esto él nos lo deja claro en cambio ¿qué perciben en esta otra? seguridad ¿seguridad? esta sí es una doncella ¿eh? ¿qué es doncella? no es otro amante de Ludovico el Moro que está casado con Beatriz de este acá hay una profunda tristeza en esta boca y un estado de alerta como diciendo nunca sé qué lugar voy a ocupar es la única mujer que le dio un hijo a Ludovico el Moro sin embargo nunca va a saltar a la condición de esposa Leonardo la respeta está clarísimo cuando Leonardo la respeta algo te lo pone clarísimo fíjense ustedes como la manga está unida también acá ha implementado esa cintita con una joya y el espumato va creando con luces y sombras sutilísimas sutilísimas la volumetría del rostro además ese sombreado más intenso allí arriba junto con esta otra parte aquí abajo un poquito es típica de el esfumato el collar le sirve para la redondez del cuello esta ropa también es de diseño de Leonardo y aquí tenemos la migdano de la iglesia que ha construido de acá para allá Bramante que aunque es de Urbino estuvo en Milán y conoció a Miguel Ángel Bonarauti Santa María de la Grazie Santa María de la Grazie en Milán en Milán y aquí tenemos esta proeza es una pintura al fresco de nueve metros y ha sufrido todo tipo de problemas la última cena nunca nadie la pintó hacía antes porque el acá está absolutamente interesado en las actitudes y actitudes psicológicas y emociones despertadas porque Cristo ya ha dicho siempre se toma el momento previo uno de ustedes me va a traicionar y es la figura que con los ojos bajos describe un triángulo enmarcado en un rectángulo coronado por un círculo esta pintura que se convirtió en lugar de peregrinaje de todos los pintores de todo el mundo en vida de Leonardo está teniendo en cuenta el espacio el espacio en el que tiene que pintarlo era el refectorio es donde comen los monjes de Santa María del Grazie y aquí podemos ver algo que ustedes me creen porque me quieren por acá entra la luz en el refectorio de esta pared están las ventanas laterales él las hace impactar acá incluye a la obra en el espacio arquitectónico de manera tal que esta parte la asume en mayor penumbra y esta parte más iluminada como indicando sabés que entra por la ventana la luz y en el siglo XVIII acá para que no le llegara la comida fría abrieron una enorme puerta toda esta parte de acá para abajo de manera tal que debilitaron enormemente la pared y por otro lado durante la segunda guerra mundial para preservarla para preservarla aunque ya estaba bastante deteriorada pusieron bolsas de arena hasta arriba sobre la pared efectivamente es la única pared en pie que quedó del refectorio que no la tiraron abajo los bombardeos pero por otra parte con la humedad al sacar las bolsas en la ampillera que daban parte de la pintura les decía que es la primera vez que se toma el momento en el cual Cristo ha dicho uno de ustedes me va a traicionar porque es lo que le importa ver la reacción siempre se ponía a Judas de este lado de la mesa como el traidor o el que se está yendo en cambio acá por primera vez él lo pone acá este es el que se tira para atrás como si ah sabe sabe y podemos ver cómo están los necesitados a Judas allí porque él ha generado grupos de tres en qué manera triángulo no rectángulo círculo círculo para tres círculo para tres confluye acá círculo para tres círculo para tres confluye allí todos tienen reacciones distintas este levanta las manos porque yo tengo las manos limpias como si no a mí no me diga nada a mí no me digan nada acá en este movimiento que es confuso que también lo toma ese novelista Dan Brown para llevar agua a su supuesto molino tenemos a Pedro Pedro no sé si llegan a ver que acá hay una mano con un cuchillo que apunta para allá ¿sí? ay que suerte ¿cuál es la actitud de Pedro? esta porque él pone en los discípulos las actitudes que él ha podido espigar de la lectura de los textos Pedro es violento es irabundo entonces en el momento en que lo escucha decir uno de ustedes me va a traicionar así como Judas se tira para atrás Pedro agarra un cuchillo está así y aparta a Juan que algunos dicen que es María Magdalena aparta a Juan como diciendo decime ¿quieres que lo mato? acá es cuando Jesús le va a decir callate Pedro callate que antes de que cante el gallo tres veces me vas a negar entonces acá yo no sé no fui acá el traidor acá la actitud violenta vamos para acá las manos nos llevan ¿qué está diciendo este? que lo estamos siguiendo desde hace tanto tiempo y nos dice que uno de nosotros lo va a traicionar acá Andrés se acerca todo conmovido con las manos en el pecho como intentando consolarlo este otro abre los brazos por la sorpresa de lo dicho este otro con un dedo hacia arriba se le acerca para reprocharle que ¿qué nos decís? ¿qué nos decís? otro elemento a tener en cuenta no hablamos de esto otro elemento a tener en cuenta si ustedes hacen el esquema de la obra o como ponían yo cuando estudiaba cuando la tierra estaba caliente según mi sabrina ponen una hoja de calcada acá ahí todo el artesonado del pecho la línea de las ventanas más en penumbra la línea de las ventanas iluminadas concluye en un único punto que es la nariz de Jesús aparte aunque él tiene la mano tensa como indicando que la emoción es muy grande es el único que tiene los ojos bajos y no habla con todo lo que tenía que decir ya lo dije uno al verla dice bueno tanta historia por esta obra tal incluso Leonardo la va a ver pocos poco tiempo después entra es enorme el pefector falta dejar entrar de 11 personas y pidiendo turno la pared de 9 metros se le ocupa toda la última cena entra está todo sacando esquemas los pintores pintores entonces él se acerca evidentemente ya la río desde allá mira se moja los dedos y toca el piso no va a durar no se va porque ya le habían quedado partículas de color en la punta de los dedos fíjense ustedes este desprendimiento de la obra sea una obra pequeña las delto muy todas el desprendimiento y la lejanidad es como si no quisiera crear vínculo con nada y con nadie entonces ¿por qué prácticamente te robaste la Yoconda y te fuiste a Francia? ¿qué te pasa con ese cuadro? no vamos a ver los dos ven el cuchillo acá así para atrás el brazo el inclinado y apartando violentamente a Juan ¿por qué digo que Juan? porque Leonardo da Vinci primero que a Juan siempre se lo representa muy joven e imberbe medio que parece mujer por un momento claro y nosotros hemos visto como él es un pintor cuando quiere de figuras andróginas ¿se acuerdan el ángel? Dan Brown dice que es María Magdalena porque tiene los mismos colores que él invertidos ¿ven? y por otra parte que el santo grial no es una copa en la cual en la cual él bebió y dijo las palabras que conocemos en la última cena sino que el santo grial es el vientre de María Magdalena porque María Magdalena estaba embarazada según dice la novelista y la pusieron a salvo llevando a la Francia y allí tuvo a su hija Sara pero todo esto les digo son en rocas muy hábiles pero que no y de ahí vienen todos los templarios y demás y dice que acá en esta forma de útero que se hace entre los dos está el santo grial el recipiente sagrado es María Magdalena Cristo tenía seguidores mujeres las hermanas de Lázaro las primeras las primeras ¿qué me cuentan? ¿se dan cuenta porque es una obra maestra? miren ustedes acá ¿ven que Juan parece un nenito? está dormido aburrido Jesús se lleva la mano al pecho aparece un perro ahí durmiendo un botellón un recipiente están conversando entre todos en cambio Leonardo hace una composición y una representación de la psicología de los personajes según ha expigado de los textos que es absolutamente fascinante entonces sentimos cualquier otra caótica acá ven todas las partículas de pintura miren con esta mano tensa como lleva perdón lleva la mano un poco tensa hacia un vaso este le reprocha ¿qué nos decís? que estamos con vos desde hace tiempo este ¡qué horror! en la mirada baja la tristeza en la ventana podemos observar la perspectiva atmosférica en cambio en el interior tenemos la perspectiva geométrica el maneja absolutamente las dos miren a Andrés ¿qué van a traicionar? el espanto hizo un reproche ir ofreciendo la mano como diciendo ya soy pan ya soy pan Leonardo Da Vinci rompe las épocas esa temática de contrarios de opuestos entre la extrema juventud y la extrema bajez es característica del siglo XVII del barroco él acaba él dibuja así ¿eh? está ahí claro miren ustedes como acá nosotros vemos todas las características que hacen absolutamente a un hombre muy entrado en años miren el cuello un prodigio anatómico la boca deslentada la calva por otra parte la nariz que se va curvando hacia abajo como ocurre con el paso del tiempo y acá un joven bello fíjese que él lo mira pero él no mira al anciano y acá hay en unión que nos está indicando claramente que él se está mirando en su pasado y él desconoce su futuro porque fíjense ustedes como los se para acá y acá ya no para nada y ven que las miradas no son las mismas está está más para acá y está está clavada en el recuerdo ay 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 de lo que fue y no sabía no sabía que iba a ser así como no lo sabía él que es el mismo como tenía ese dolor esto en general no es para nada renacimiento y uno dice ay Leonardo pase amor Cristo el cáliz miren ustedes las máquinas que inventaban que eran de uso perfecto máquinas que demuestran una potencia mortífera tremenda y además una crueldad más que notable acá está la explicación de cómo hacerlas se las ha hecho los caballos arrastran estas cuchillas ven que van bajando por entre las ruedas y ven las cuchillas por dónde los cortan por las piernas por las piernas te vas a morir de a poco desangrado o podrido por la gangrena los romanos solían enterrar hasta la cabeza a algunos y pasar cuchillas pero bueno es una y chau acá no acá te dejo imposibilitado para ningún tipo de defensa y por otra parte te auguro una muerte feroz esta otra con cuchillas móviles por delante conducidas por dos caballos y esta parte de atrás era para tanto para adelante como para atrás hacer el asedio esto al acercarse a la pared de un lugar empieza a girar enormemente y lo va agujereando las hizo para Ludovico el moro y después cuando en Francia siempre Milán es muy codiciada por Francia por España cuando el rey de Francia entra a a Milán va a decirle Leonardo las puertas de Francia están abiertas para vos el Francisco primero el rey de Francia y por otra parte se ha dicho que las crea para César de Borgia el hijo de el Papa el anterior Papa Rodrigo Borja Rodrigo Borja y ahora vemos esta obra en la que nos dice bueno pero tanta historia por una gordita porque esto porque esto si nosotros vamos a la china Leonardo si vamos a vender Leonardo si vamos a cualquier Leonardo hasta parece en las latas dulce de membrillo en serio en serio y aparte vamos a ver como artistas de 500 años después la toman ya sea para plantear una forma de no me importa nada a fuerza de puro dolor o para representarla como botero de niñita todo el tiempo se vuelve Lisa Gerardini del Giocondo tiene 26 años está escrita como pueden ver en una forma piramidal el esfumato muy sutil va construyendo con luces y sombras la redondez del rostro y por otra parte la volumente además y ahora les voy a mostrar una cosa en Florencia cuando parte Florencia de vuelta después de 20 años aunque escondidas iba a ver al tío Francesco aquel que se acuerdan cuando él era chiquito lo llevaba a ver las plantas le contaba de los animales a diferencia del padre Piero Da Vinci que hace poco y ningún caso y la prueba también es que el tío Francesco cuando muere le deja todas sus propiedades a Leonardo todas sus propiedades a Leonardo y los hermanos que empezaron a nacer cuando él había sido hijo único hasta los 21 años son 7 por supuesto se van a encargar de decirle bastardo 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 este encargo el chocondo le pide un retrato de su mujer Lisa Gerardini Leonardo en general ustedes vieron cómo actúa con la obra va a estar mucho tiempo con esta incluso va a contratar como lo que sería el antecedente de una pequeña orquesta de cámara para que toque y no se aburra mientras posa para él a la única persona que se la mostró es a Rafael Rafael es un ser muy abierto muy generoso muy agradecido que no tiene el menor inconveniente en mostrar la fuente de donde le saca y por su parte hace una síntesis genial de los demás artistas cuando la ve se siente absolutamente deslumbrado estoy hablando de Rafael el príncipe del renacimiento y en ese momento en Florencia le encargan a Rafael el retrato de una mujer esposa de Agnolo Doni Madalena Doni Madalena Doni impactado por esta composición completamente impactado es un retrato de la mujer de Madalena Doni de la mujer de Agnolo Doni vea el septiembre de ahí en sanidad no no ay que sí casi me desmayo fíjense ustedes como la escriben un triángulo y por detrás el paisaje la misma postura de las manos por supuesto el esfumato no lo logra y otro elemento a tener en cuenta es que aparece nube acá nube acá la perspectiva atmosférica es demasiado evidente la subida no ha puesto allá porque vean como podríamos recortar igual la montaña el paisaje es un telón de fondo para la figura ahora sí la vemos maravillosa en ella confluye todo ella es el todo confluyen las aguas las formaciones montañosas el aire la pone delante de una ventana en la que remotamente el paisaje es un telón de fondo sino que justamente ella se hierve con un gesto de tranquilidad y soberano dominio sobre toda la naturaleza ríos de tinta han corrido con esta sonrisa unos dicen que es triste otros dicen que es forzada otros dicen que es picaresca otros dicen que es de compromiso otros dicen que es irónica todos tienen razón además uno se pone delante del cuadro la miras de acá y te mira la miras de acá te mira en serio la miras de adelante te mira ha captado la esencia de la vida y su movimiento en 1498 miren el espumato al acercarnos al acercarnos percibimos o más tristeza o más ironía o más altavo de acuerdo a la personalidad de quien la mire ¿por qué no tomas el David de Miguel que estoy hablando de de monstruos ¿no? para hacer una burla que no es peyorativa sino que es doliente la generación Dada que empieza a producir ahora en 19 a partir de 1916 es un grupo de jóvenes cuyo manifiesto dice no al arte no a la política no a la religión no a la vida si Dada tiene razón Dada tiene que matar a Dada el nombre es elegido completamente a la serie no significa nada y cuando hacían una obra en un cuadro por ejemplo realizaban también el cabello con fósforos entonces ponían al lado fósforos y decían después de mirar la químela o al lado de una escultura en madera un hacha después de mirarla rompala porque si nosotros perduramos estamos mirando todo lo que decimos y esta es la tapa de la revista que editan que habló Dada el más grande de ellos es Marcel Duchamp y fíjense que le han puesto bigotes a la Yoconda como para indicar claramente que están tan desechos porque son o inválidos de la Primera Guerra Mundial o huérfanos de la Primera Guerra Mundial Marcel Duchamp Man Ray etcétera de modo tal que eligen una obra absolutamente conocida por todos emblemática para ponerle los bigotitos y acá Botero divino Botero pone a la Yoconda de Niña fíjense que entre las manitas muy chiquititas le pone florcitas y vean ustedes la mirada de la sonrisita y así tantísimas otras obras que se inspiran en la Yoconda además es muy notable como les decía antes el hecho de que va dejando la obra incluso se acuerdan cuando empieza una y la deja sin terminar cuando solamente falta lo que podríamos llamar el relleno porque ya la estructura es extraordinaria a veces hasta paga para que lo dejen de molestar cuando me insisten que vaya y la termine entonces Leonardo Leonardo ¿por qué te llevas la Yoconda? El Yocondo te lo pidió durante seis meses el retrato superponiendo por otra parte la cara de Leonardo a la cara de la Yoconda tiene algo que es bastante difícil si no hay lazos de parentesco y es la misma estructura ósea de acá a acá entonces ¿qué pintaste Leonardo? ¿la mujer que quería ser? ¿qué pintaste Leonardo? en esa época su madre se entera de que su madre está enferma nunca la volvió a ver desde hace cinco años nunca hizo nada por volver a ver a la campesina Caterina pero se entera y ¿qué hace? la va a buscar al campo prácticamente le da plata a los siete hijos que ha tenido con su marido a Cartabrida y se la lleva a la casa y la va a atender de manera impecable y cuarenta días después le da un entierro realmente importante ahora ¿qué tenemos con Leonardo? el salai el salai que significa demonio era un jovencito con un chico de la calle que que él había recogido y lo mandaba a la escuela le hacía hacer la ropa el salai es avieso es jorobado pero evidentemente el vínculo afectivo fue muy importante Leonardo ha sido esos tres chicos también de la calle y suponemos que ha desarrollado como con aquel anciano ¿se acuerdan? sí que hizo el estudio y dos minutos después de morirse lo estaba lo estaba haciendo la autopsia pero eso fueron tres meses acá el salai el salai está con él ya que tiene ocho años y además lo pone permanentemente en evidencia Leonardo porque roba cuando no le falta nada roba apedrea gente que pasa y como saben que es como una especie de hijo adoptivo para Leonardo cada vez que hace alguno de estos desmanes que son permanentes van y lo buscan y Leonardo pide las excusas correspondientes a quien sea le paga lo que le haya roto le paga lo que le haya robado ¿tenerá relación afectiva? sí porque si un lado le hace un puntín en el trasero y se anda al diablo ¿qué hace Leonardo cuando sufre un impacto emocional fuerte? una cuenta o un invento un día llega a la casa y se encuentra con que el salai no está y ha desaparecido con muchísimas cosas nunca más lo volvió a ver los cuadernos de notas que él toma el salai tres capas que se llevó tres capas dos jugones siete marcos cuatro candelabros traza la raya hace la suma traza la raya definitiva nada ni una palabra pocos días después genera ese aparato que de alguna manera es el precursor del helicóptero Leonardo de alguna forma sublima intelectualmente las emociones que no puede procesar y encuentra por la vía del intelecto el escape ¿me entiendes? cuando muere la madre muerte de Caterina Caterina porque era mi madre y era aquí un pueblo muerte de Caterina siete velones velones grandes y gruesos siete velones tanto catafalco tanto responso tanto tumba tanto hace la cuenta suma se acabó ni una palabra de emoción nada 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 ¿y por qué pintas esto una y otra vez y también te lo llevas a Francia? esto que les contaba de Caterina es porque quizás le recordó al Leonardo a la una imagen de ella del Leonardo que tenía cinco años cuando su padre se lo llevó vio a esta mujer Lisa Gerardini con cierto corte de cara y demás a esas imágenes que quedan en un niño arrancado de al lado de la madre y no se puede desvincular y esto Santa Ana la Virgen y el niño observa Santa Ana la madre de María la tiene sobre la falta a su vez María se inclina amorosamente sobre el niño que le da vuelta que le da vuelta la cabecita y sonríe Santa Ana además no miran me está mirando a María perspectiva atmosférica tiene un vejo a la Yoconda pero por qué la pone en el lugar de la abuela no la pone en el lugar de la abuela del niño porque esta sería Catarina y esta es más joven tierna cariñosa Alviera Alviera la primera esposa del padre que no tuvo hijos y que crió al Leonardo de 5 años hasta que tenía como 11 y que evidentemente desarrolló Leonardo una relación afectiva grande con ella miren la unión que hay que se había se había en el lugar de la abuela de la abuela Como si esta imagen estuviera más cercana y esta más oscura estuviera un poco más lejana. Gran ternura. ¿No es maravilloso? Miren las superposiciones aquí de los túneles, esa perspectiva atmosférica, esa sonrisita, un tanto triste, acá las sombras por los ojos, ¿qué? ¿Eh? No, me estaba preguntando, ¿qué es la mirada? ¿Qué cosa? ¿Qué mirada? No, ¿el qué? ¿Porque escuchaste algo? No, que está mirando a la madrastra ese día. Claro, a la joven madrastra que fue muy buena cancionada. No, pero es que habían dicho algo, me preguntaban algo. No, 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 no. No, 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 quitando algunas hojas de lo que él escribía para pintura, se editó un libro que se llama Tratado de la Pintura, de Leonardo, en el que dice, yo, ya les dije esto, yo conozco las montañas de mi Florencia natal, sé cuáles son verdes por la vegetación, sé cuáles son grises por la piedra, sé cuáles son marrones por la tierra, pero yo las voy a pintar de azulino porque tengo que representar el espesor transparente del aire que desdibuja y enfría. Ya es mayor, va a Roma y de ahí parte a Francia. Díganme si no es puro misterio. Es una representación de San Juan Bautista. ¿Ven las pieles? Ahora, señala hacia arriba su última pintura. Señala hacia arriba como diciendo, bueno, consolarte porque alguien nos espera. O señala hacia arriba y sonre y como diciendo, crees en algo estúpido. Por otra parte, esa maravillosa androginia que es tan difícil de conseguir, ni más en un personaje ya casi adulto. ¿Qué me querés decir, Juan? Que no tenga esperanza ninguna, que me consuele por lo que dejo, porque tengo otra vida. En el momento que su discípulo que guardó también los códices y que después su descendencia, sus hijos los dispararon, los descuidaron, ¿se acuerdan que yo les conté? Bien. Ve que Leonardo se empeora, sufría del corazón. va a buscar, porque al rey, nada menos, Francisco I, le ha dado un palacio para que esté. Uno de los palacios del Luar. Y Francisco I, acá está la cama de Leonardo, está la Yoconda, Santa Ana, la Virgen y el Niño. En el frente, Francisco I, acuerda en persona. Y él le dice, dejo para Francia estas sombras. Con lo cual, los italianos se quieren matar. Todos y cada uno de los días, que pase. que nosotros vamos y venimos al consulé, que hacemos cualquier otra cosa. La Yoconda está en el Lubro, el Santana, la Virgen y el Niño está en el Lubro, Juan Bautista está en el Lubro, la mejor versión de la Virgen de las Rocas está en el Lubro. porque después hizo otra bastante menos sugerente y la tiene el British de Inglaterra. Y acá, él que era un arqueotipo de belleza, miren qué maravilloso. No perdona a nada, ni a nadie, ni mucho menos a sí mismo. Este es su último autorretrato. Fíjense en esa mirada, lucida. Las bolsas bajo los ojos, la boca en un cierto rictus de amargura. nos clava realmente la mirada, nos cuestiona, nos cuestiona. A nosotros, a él el primero, se cuestiona a él, se cuestiona la vida, que tanto estudió, en todas sus formas geológicas, vegetales, anatómicas, etcétera. Tiene, oye, está como diciendo, nada, vale, nada. Fue encargado en Francia, claro. y tiempo después, en una guerra, bastantito tiempo después, en una guerra, arrasaron ese, ese, parte del, del castillo, del palacio, y dispersaron los restos de Leonardo. los atacantes. Como si él estuviera viendo la quintesencia de la humanidad, tanto de la que él pintó, como la que está por venir después. No, Vamos acá. Chao, querido. Gracias.